Muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y hoy voy a hacer un breve video para explicarles los diferentes problemas que tengo con YouTube y el canal. El primer problema es que YouTube, no sé por qué, hace que la gente no pueda comentar directamente, bloquea los comentarios, por más que no está configurado así el canal, los bloquea todos y yo tengo que aprobarlos manualmente. Cuando yo, obviamente, en los videos tengo permitidos todos los comentarios, todos los comentarios están permitidos en el video y los tengo que hacer manualmente. Así que todo el que comenta, el que comentaba siempre, le tengo que aprobar manualmente los comentarios, por ejemplo, esta persona acá, aprobar siempre los comentarios, no sé por qué, a cada uno le tengo que poner eso, debe ser después del hackeo. Pero es así, todos los que dejan comentarios, que dejaban siempre, tuve que aprobar manualmente los comentarios, si no aparecían sus comentarios les pido mil disculpas. Y bueno, otra cosa que me está molestando de YouTube es que, bueno, me desuscribe a la gente que se suscribe, desuscribe cada vez que se suscribe mucha gente, me desuscribe gente. YouTube, deja de desuscribe gente, no le avisa las notificaciones a la gente de los videos ni de los directos, tenemos ya dobanning y así es muy difícil. Así que estos son los problemas que estoy teniendo con YouTube, les pido disculpas si ustedes dejaron comentarios y no fueron apareciendo, es algo que me fui dando cuenta con el tiempo que estaba pasando, que no veían los comentarios nuevos ni nada por el estilo y ahora lo estoy arreglando. Y bueno, el resto es lo de siempre, así que por favor YouTube, arreglame todos estos problemas. Muchas gracias por su tiempo, dejen sus comentarios, sus likes, recuerden, este es un canal, un foro abierto de expresión que vos podés utilizar para expresarte. Y en estos tiempos difíciles tendríamos que usar nuestras redes sociales para dejar un mensaje corto a los rusos para que no sigan a Putin, para que le exijan a Putin que se retire de Ucrania y que deje el poder y llamen a nuevas elecciones y así Rusia puede integrarse al mundo una vez más. Gente, hasta la próxima, chau chau.